Más del 10% de la población mundial padece de migraña. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos qué es? La migraña no es solo un dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica compleja y quien la padece sufre no solo por los síntomas, sino por lo incapacitante que resulta. Si el dolor de cabeza afecta tu vida, puede ser migraña. Consulta a tu médico. Hablemos de migraña.